¿Qué tal compas? Aquí es su compa el tiburón, una vez más aquí en la cocina del tiburón haciendo experimentos y todo ese rollo, lo que pasa es que tengo aquí la bala que me pidió mi compa Víctor Durán, mira Víctor Durán compa aquí estamos haciendo ya tu bala, me dijo que quería que le pusiera así como para llavero y este, pues me estoy grabando solo porque viene y no tiene chance de venir a ayudarme pero aquí vamos a ver que podemos hacer, tenemos el tripié en la cámara puesto y le vamos a arreglar esta bala, le voy a poner una argollita, también voy a hacer, ya se me olvido que jodidos iba a hacer, oh, bueno pues voy a hacer el video, voy a hacer el video ahí, voy a hacer varias cosas, cortale tiburón Últimamente me ha dado por comprar de las cervezas diferentes, entonces ahora compre una, como jodido está la cámara ahí puesta, una Heineken porque creo que esta compañía está haciendo una cervecería allá por mi rancho y quiero calarla a ver que, a ver que tan buena está, a ver si va a valer la pena vamos a darle el visto bueno, cámara para acá para conectivo ahí está ahí está buena, si pasa sabe un poquillo así como la como la corona un poquillo no, es una emoción, bueno voy a hacer ese jale de la, de la bala del compa bueno, este para allá, entonces lo que pasa es que compre estas, estas señalillas que tienen así entonces tiene lo que viene siendo este ojito lo que pasa es que le voy a hacer un hoyo a la bala aquí atrás y luego le voy a atornillar a este y de allí le voy a poner esta mamada que viene siendo para colgar las llaves y ya va a quedar como llavero entonces tengo aquí el talado, que por cierto no casi la pila dejen muy por la pila, cortale tío bueno compas, entonces aquí tengo yo una broca más o menos que viene siendo más o menos poquitito más delgadita que lo que viene siendo la rosca de esta madre entonces con esa broca voy a salir una perfuración voy a salir una perfuración a la bala aquí atrás como la bala es de bronce no creo que esté muy difícil aquí puse una servilleta para que caiga todas las limaduras esta durito el wey, pero ya mero se jode mira que esta broca no duele acá en trozo lo que pasa es que ya llegó el agujerito entonces voy a aprovechar para que apriete más bien entonces la rosca esta mamada entre un poco más no tal le falta, cortale tío bueno compas, voy a cambiarles la broca esa porque miren que no está rasgando bien voy a agarrar otra aquí más o menos aproximadamente el mismo grueso ahí está, vamos a ver si esto así rasga ahí está, vamos a ver si esto así rasga hasta ahí llega nomás, que rollo se mira que está muy acelerado este rollo si es bronce debería de debería de entrar fácilmente lo que pasa es que estoy viendo que la broca está un poco muy gruesa voy a tener que buscar una broca más delgadita cortale tío, vamos a ver que está pasando, miren nomás llega hasta cierto punto y ahí ya está muy como muy acerado no sé, a lo mejor tendrá fierro tendrá acero inoxidable, no sé necesito darle con una poco más de paciencia yo creo o detener la bala con algo más sólido que lo que es mi mano voy a buscar como le hago nomás le hago el agujero ese y regreso, cortale tío que al cabo no pasa nada bueno compas, le faltaba cualquier cosita se quiso poner un poquito perro pero nomás le di con un poquito no batallé ya ni tanto entonces ya le voy a meter lo que viene siendo el ojo con una llave le voy a dar vuelta para para que logre entrar machine y quede bien apretado a ver si funciona a ver si no fracaso aquí entra más y 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 creo que siempre mejor no es buena idea porque esto es bronce sólido se puede mirar desde por ahí por adentro se puede mirar que todo esto es sólido de una de ese mismo grueso todo entonces para agujerarlo así de lado voy a tener que agujerar un jodal y está duro como lo y 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 entonces vamos a ver voy a hacerle un poquito mas agujero wow salpique toda la estufa de limaduras de esta madre bueno compas como no le pude hacer nada por aqui entonces no me quedo mas remedio que hacerle un agujero por aqui por atras vamos a ver si dejalo un poquito mas grande y una pulidona a ver si le puedo meter el aro este que entre por ahi y salga por aca es probable que va a estar dificil porque esto es bastante grueso y ahi el agujero aquel esta demasiado cerquita pero vamos a ver jaja no estaba tan dificil como yo pensaba eh ahi ahi va entrando la argolla y ahi esta jaja bueno compadres lo que se puede hacer eh trate de ponerle un tornillo aqui con un ojito para que se detuviera pero no no capio entonces aqui esta la agarradera de su llavero hecho por el tiburon ahi esta la argolla el destapador vamos a ver si no interfiere con el con el funcionamiento de esta madre que se dejen que se dejen voy por otra de guerrillas bueno compadres victor duran aqui esta su destapador ya con la colgadera como lo queria no esta muy perrotota pero ahi esta mas o menos no como yo la queria haber hecho pero ni pedo ahi esta como quiera tiene su agarradera ahora vamos a ver si de todos modos abre las guerrillas espérate chica madre ahi esta ya no mas voy a ir por la mamá esa para escribirle ahi la firma y todo ese rollo y nos ponemos de acuerdo por inbox ahora me voy a echar una victoria cortale tío compadres aqui seguimos todavia si ya despues de que ya arregle la bala del compadres victor duran vamos a ver aqui esta lo que me llego ya en el correo directamente desde florida ah un paquete de sunflower bakery 0910 sunflower bakery 0910 asi los pueden conseguir en facebook twitter instagram y sunflower bakery 0910.com son una son una panaderia que hacen unos panes super perrotototes estilo estilo centroamerica o sudamerica o algo asi entonces vamos a abrirlos para ver si a ver con que nos sorprendieron los primos te la recomiendo yo ya estoy en el en el ya le di like a la pagina de facebook de ellos sunflower bakery 0910 tambien en sunflower bakery.com sunflower bakery 0910.com vamos a ver aqui tenemos unos bollos no se como se llaman pero bueno tienen unos bollitos super perrototes vamos a ponerlos por aca y luego ademas y luego ademas viene unos rollitos necesito entrar ahi a la pagina sunflower bakery.com para ver de que son porque estos nomas me los mandaron asi yo no los pedi pero bueno estos parece que son como cuernitos que bonitos mira nomas que bonitos oh estan rellenos todo esto estan relleno de carne y asi varias cosas eh y estos que estan aca no mames no hay nueces mmm estos vienen siendo asi como como cuernitos de pasta hojaldrada aqui saque un wey miren nomas vamos a probarlo eh compas mmm no mames no mames estan super perrotes hombre estan bien ricos con chocolate aqui los voy a poner en un lado estan super perrotes te vamos a abrir la otra caja a ver que trae es que estoy tomando cerveza y no crean que no me gusto si esta bien porrote lo que pasa es que estoy tomando cerveza y le afloje cortale chico para abrir la otra caja porque parece que esta mas difícil vamos a ver aqui esta a la orilla o no o no es por aqui no mira nomas esta bien llena a ver que es esto primero que nada esto es ah estas son hojas apuntale bien tiburón con la camara jodidas estos son tamales compas son unos tamales son tamales super perrototes envueltos son tamales y luego aca tenemos mas panes rellenos se me dice que es se ve como que es como jamon o atun no se mas bien es jamon aqui los vamos a poner y estos tambien se miran super perrototes estos mas bien que panes es que no son reposteria todos mas bien muchos de estos son asi como como rellenos para comer no hombre mira nomas Sunflower Bakery muchas gracias todo esto se miran mucho perrotote este si es reposteria lo ponemos aca junto con los de dulce y aqui tenemos uno este se ve que esta relleno este es un pan relleno se le mira como que tiene jamon hombre me voy a dar vuelo con esto en el desayuno esos panes se miran super perrotrototes mira nomas que chulada bien hey ven a ver estos panes los tamales compas los tamales ahi me los voy comiendo poco a poco este me fascino este esta perrotote mmmm con un cafecito bueno ahorita voy a comerme uno de esos de perdido uno bueno compas la neta que no hayo cual probar primero y voy a voy a abrir este como nomas trae tres uno para mi uno para bien hey y otro para alexa yo creo vamos a darle una a calentar me imagino que se calientan porque son son panes de de comida no son no son de reposteria voy a calentar dos uno para bien hey por lo pronto bueno no lo quiero demasiado calentotote nada mas le voy a dar como unos 30 segundos mas o menos aproximadamente para que se tibie y se ponga bueno a ver que tal esta cortale y nos vamos a ver que rollo eh no se que contienen adentro de estos todavía no me he metido a la a la pagina bien a ver que como los preparan y nada pero vamos a darle el visto bueno mmmm tiene algo asi como como crema por dentro con algunas hierbas pero esta pero bueno esta delicioso eh se lo recomiendo compad déjale llevo una bien hey a ver como hace este pan me recuerda asi el sabor asi como el requeson el requeson con algunas hierbas ahi esta pero delicioso mmmm este de aqui se mira como que tiene como que tiene jamon ya me imagino lo que es a ver estos son panes venezolanos son como empanadas pero no simplemente empanadas son empanadas rellenas con este aqui no los obvio no los voy a abrir todos vea porque son animado que me los va a comer todos pero los voy a ir sacando poco a poquito este se ve que tiene una mezcla ahi de algo este también están rellenos de algo este tambien estos se me ve que no estos son asi nomas pero ay esos tamales ya quisiera abrirlos pero bueno sunflower bakery 0910 compas en facebook twitter todas esas mamadas los pueden conseguir sunflower bakery 0910 tambien estan en sunflower bakery 0910.com ahi pueden sacar el website ahi envian a cualquier parte de los estados unidos ahi pueden comprar en la pagina de facebook que tienen ellos ahi puede uno comprar tambien estos panes los envian a cualquier parte de estados unidos no se si tendran envios internacionales pero estan bien perros un saludote aqui estoy estoy sorprendido yo nunca habia comido este tipo de panes venezolanos estan super perrotes ahorita me voy a dejar que hay otro los de azucar los de reposteria tambien perros estos tamales ya quisiera abrirlos pero ahorita tengo otro proyecto que voy a hacer este pues ahi va el saludote para el compa jorge nava y su esposa que son los dueños de sunflower bakery.com ahi esta compa se los recomiendo muy buenos panes estan super perrotes vamos a ver que sigue eh bueno pues que sigue dejamos a echarnos una heineken que son las que van a hacer allá al mioki corta el tipo voy a aguantar y destape otra bolsa a estos que son asi como larguitos vamos a ver que contienen estos por adentro se mira asi como que tienen como jamon con queso jamon con queso compa esta y le doy unas papitas hombre compadre estos panes son una delicia ahora si eh ya lo voy a parar porque ahorita tengo que comer otra cosa ah sunflower bakery en ah mira aqui esta todo el rollo eh ahi esta toda la informacion sunflower bakery 0910 sunflower bakery 0910 gmail.com teléfono 786 603 5728 hasta la florida ahi esta compas ahi pueden ordenar sus panes no estan caros eh no estan tan caros estan perrototes bueno compas ahi estamos eh cortale tiburón los tamales que creen compas se puso el clima super perrototote ahorita hasta despues de que estuvo frio al desgraciado ya ven que no hace ni siquiera tres cuatro días que estaba yo aqui cocinando con la nieve y todo ahora estamos a sábado veinte y se puso el frio miren en camiseta se puso el frio super perrototototote y pues a huevo tenia que prender el carbón porque no puedo desaprovechar esta chanza y queda poquito tarde ya no mas ya esta a punto de meterse el sol un ratillo mas entonces lo que pasa es que tengo ahi dos chuletillas de cordero de de que? shoulder de cornero de cornero no jeje de que? de cordero no esa madre los borreguitos hombre esos entonces voy a preparar unas dos y yo también tengo ahi unas salsichas que compre en una carniceria local de aqui cerquita donde compre los cueros ahi tambien hacen hacen varios tipos de salsichas diferentes compre un paquetito voy a prepararlos mientras que se pone el carbón bien perrote y le seguimos mientras con la heineken ahora no pudimos ir a ningun lado no salimos para nada ayer 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 le pusimos al jale todo el dia y hasta las ocho y media de la noche sali asi que ahora vamos a quitarnos porque a veces hay que hay que jalar bueno compas aqui estan las shoulders de cordero lamb shoulder estas tienen un armolejo bien perrote no se que sabrán vamos a ver que estan y estan baratas a 6 dolares por 2 no tuve que no como la otra que compre en un rancho que una pierna me la habían dado como 6 mil dolares cortale tío bueno compas tuve que ir a un mandado y por poco y se me hace tarde asi que voy a echarle poquito condimento a esta madre voy a echarle una poquita de salsa maggie para que para que pegue es casi pura pura carne de de lo que viene siendo los shoulders de borrego una poquita de sal y luego le echamos un poquitin de esta mamada le damos vuelta le echamos magie le echamos un poquito de esto aquí tenemos unas salsichas salsichas de como se llaman estas huellas polacas unas salsichas polacas vamos a vamos al azador pues cortale tío bueno mis compas vamos a poner ahi las chuletas de cordero vamos a ver vamos a poner la cámara aquí para poner unas salsas unas salsas no unas salsichas polacas voy a poner voy a poner nada mas dos porque no es tanta la hambre la voy a picar para que no se infle para que no se reviente y ahi esta voy a bajarle un poco un poco mas cerquita del fuego para que se ponga super perrote miren mas que bonito color están agarrando estas chuletas de cordero tienen huesito miren aqui hay un huesito aqui hay otro aqui hay otro este es hueso con tuétano aqui pueden ver el tuétano adentro del hueso se me hace que va a quedar bien perrotote aqui tenemos mas huesito hombre compas vamos a ver como salen esas chuletas y estos wey ya estan reventando ya los puse a un poquito de fuego mas indirecto para que se pongan mas perrotes cortale tío ese carbón me gusta porque como tiene como tiene pedacitos de madera miren como huma me huele a todita madre yo creo que todo el barrio ya le esta dando el olor y eso es de poquito carbón y esta haciendo una exageracion de de olor vamos a darle vuelta a estas miren nomas vamos a darle vuelta un poquito para que le pegue un poquito al aire ay si saliente perro que chulada tu padre no tu te puse que no tuve que chulada tu padre y que si no lo tuve que chườngada tu madre que chulada tu padre fui una garota tu padre como te hab여� shalle tu padre que chulada tu padre Bueno compas, no les iba a contar esto, pero aquí a veces en la noche que salgo acá para atrás Como pueden ver allá toda mi yarda va a dar al monte Y por allá, donde se ve aquel bordo Viene siendo la vía del tren Una vía vieja que ya nomás la usan para almacenar carros Entonces, allí Donde allí Ahí hay un puente de la vía Por donde pasa un arroyo Entonces, allí en esa área A poquito antes del 24 de diciembre Se colgó un camarada Yo creo que le entró la depresión y el vato pues Decidió terminar con su vida No estoy bien seguro si era por ahí por donde tomé la foto Era por acá Pero ahí enseguida les voy a poner la foto Que tomé donde lo estaban sacando Unas fotos que tomé donde lo estaban sacando de allá del puente Y pues esperamos Me dan ganas de ir a ponerle unas cruces ahí de palma o algo Para que se encuentre el descanso El compa, no sé, nos va a aparecer aquí Y nos meta un susto, un hijo de la chingada aquí atrás Nos va a estar aquí un sustote Ahí que se nos aparezca Bueno compas Nada más ese comentario les quería hacer Corta el tío Bueno mis compas Pues yo creo que ahora si este arroz ya se coció Ahora si esto si está bien cocinado Con tuyo, maderón y todo Vamos a darle otro retillo Ya nomás por ese lado Porque el cordero tiene que estar bien, 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 bien Cocinadito Vamos a darle otra cocinerilla y fuga Para comernos el tubertanito Bueno mis compas Yo voy a decir que estas de cordero ya están Ya no les veo más Vamos a ponerle en el plato Para irles a dar el visto bueno Sacamos los winis también Caseros Y nos vamos para Denver O sea para adentro Miren más Ah huele a toditita madre Me llevo un minuto Me he andado comiendo de todo Comida de los panes Comida de todo Así que No traigo tanta hambre como para ponerme a A comer completamente un platillo Así que Aquí está el tubertanito Voy a sacárselo Es lo que se me antojó primero Tubertanito de cordero Le echamos un poquito de limón Y le vamos a probar la carnita A ver que tal También voy a probar ese Ese Salsicha polaca Vamos a ver El tubertanito Deja que pongo esto en la cachucha Lo afoco Tubertanito de cordero Miren más Qué bonitos Vamos a ver Da perrotote Se ve a pura grasita Bien bueno A ver vamos a probar Ahora la carne Necesito las dos manos Córtale Carnita de cordero Con poquito de limón Y vamos a ver Qué cara pone el tibu Esta carne Sabe a res No se equivocarían Esas güeyes Que peguen dado De esa raigú O de esa otra Chingulú Quien se que Otukú Desde allá de Japón Esa que es puro marmoleo Deja Le echó un poquito de limón Está per buena Está buena esta carne Sabe Sabe como a ternera La neta Está buenísima Yo pensé que me iba a topar Un sabor un poco más fuerte Como cuando compré La carne De De cordero De allá del rancho Ese que fui Que me la atascaron Bien carote Pero no Dejen probar La La salsicia polaca Que compré Acá en En la carnicería Esta No mames Está buenísima Un poco de salada Pero buenísima Vamos a ver Neta yo pensaba Que este cordero Me iba a gustar menos Pero no hombre Tiene un sabor bien perrote Ese me lo voy a dejar caer Con un par de huevos En la mañana Me gustó La neta Me gustó Bueno compas Pues ya saben Si les gustan mis videos Like Compártanlos Facebook Twitter Y todas esas mamadas No se olviden No se olviden de checar Sunflower Bakery Ahí por todas partes Instagram Todo Facebook Y Twitter Y todo eso Muy buenos panes Y cortan Porque ya necesito Ya necesito Ni he pisteado nada Yo no sé por qué me siento pedo Córtale Eso es Poquita grasita Viene siendo lo que es la grasa Del cordero De la chuleta del cordero Y hace mucho menos Decir Ay tiburón Te vas a morir De un paro cardíaco Y que no se queja No mames Tiburón Y que por eso Estás tan gordo Que quien se que Está Pero buena Con decirle Que mañana Voy a ir a la tienda esa Y voy a comprar Todas las chuletas Que tengan de cordero De esas Tan baratas A tres dólares Cada una Las voy a comprar Todas Miren lo que hago Con la grasita esta No mames Si me muero De un paro Que me muera Pero esa grasa Esta perro Totototas Compas Córtale tiburón Ahora si